... Es Diego Falcone, responsable de marketing de Umbú, una empresa que además de dedicarse al máquina agrícola, también tiene una división de todo lo que es transporte de cargas. En este departamento, digamos, ¿en qué se especializa Umbú? Umbú desde 1996 dio comienzo a la fabricación y comercialización de remolques, de ahí se fue adaptando a los requerimientos de los clientes, a lo que estaban pidiendo, al crecimiento también, y hoy por hoy hemos llegado a formar parte del grupo de empresas que han fomentado el uso de vitrenes en la Argentina. Estas nuevas unidades que ya pueden circular por el país, permiten transportar hasta 75 toneladas brutos, en uno de sus modelos también hay vitrenes que permiten llevar 60 toneladas, y es un poco tratar de beneficiar o de suplementar el hecho de que el transporte ferroviario no esté, digamos, en óptimas condiciones hoy por hoy. Al tener mayor capacidad de carga, que es uno de los factores predominantes del equipo, también están acompañados o soportados, podríamos decir, por un sistema de seguridad, o sea, cuantas más toneladas llevamos, necesitamos que la unidad sea más segura. Por eso es que todos los vitrenes, como el camión tractor que lo está remolcando, tienen ABS, EBS y un montón de cuestiones ligadas a la seguridad. En nuestro caso, lo que estamos produciendo hoy por hoy son tres modelos, uno que es de vuelco bilateral, el cual permite llevar áridos o piedra, arena, lo que fuera, el otro es tolva cerealera, que es exclusivo para grano, y el otro es un semirremolque para el transporte de bobinas de acero. Tratando por ahora de enfocarnos en esos tres mercados que consideramos que son los que más se adecuan a nuestro sistema. ¿Desde cuándo está esta reglamentación y por qué rutas pueden transitar? No hace mucho que está, hace muy poco. El proyecto sí ya viene de hace más de dos años que un grupo de empresas, colegas del cual formamos parte, empezaron a empujar y a trabajar en conjunto también, de alguna manera, con la supervisión del Ministerio de Transporte. Si bien hay que recordar que en la provincia de San Luis el vitren ya se puede transportar o transitar con vitrenes desde hace mucho tiempo, en el resto del país no. Primero se hicieron pruebas en dos corredores, las cuales fueron satisfactorias y eso ya permitió que los fabricantes podamos obtener la LSM, o sea, brindarle la oportunidad al cliente de adquirir un vitren y poder patentarlo como vitren. OMBUT tiene tres divisiones, es maquinaria agrícola, remolques e higiene urbana. Entre las tres somos un total de 450 empleados. Tener diversidad de productos, hay veces que es tener diversidad de oportunidades porque una unidad puede sostener a la otra. Internamente también, hay veces que lo agrícola viene medio de capa caída, el transporte es un poco más regular e internamente tratamos de mantener el staff de gente de maquinaria agrícola haciendo partes de remolque, por ejemplo. O sea, siempre el interés de la empresa es no tener despidos, obviamente. Más en el contexto que se está dando, por ejemplo, este año de sequía, de algunos vaivenes económicos. El cliente, y uno lo entiende también, hay veces que prefiere no invertir y ahí es donde la rueda se empieza a parar y ahí, bueno, ahí empiezan las complicaciones o complicaciones con el sistema de la cadena de pagos. Siempre estamos tratando de estar pendientes de la realidad de los clientes, que es, no podemos estar ajeno a eso. ¡Gracias!